...autoridades presentes, al público en general, a los estudiantes, voy a declamar una poesía. Mira lo que has hecho, autor, profesor, ni lo claro. Querido ciudadano que caminas todos los días consumiendo helados y cereales, desparramando papeles, reando basurales. No sé si se das cuenta del daño que haces al botar tu basura, que en toda la calle lo encontramos. Y mira, y date cuenta que en poco tiempo todo el mundo ha cambiado, ya que el aire no se siente el mismo y que el suelo que pisamos está contaminado. Y por obra del ser humano, es que el humano del ser humano que ha dado este incendio de la chiquitanía, pues ha destruido grandes reservas en todo este día. Y des en cuenta que debemos tomar una acción y ponernos la mano al pecho y reconstruir esa reforestación. ¿Y por qué quema nuestro bosque? Por demencia y por locura. Y son gente bien cobarde que merecen la tortura. Nadie es dueño del bosque, solo Dios quien lo creó, para orgullo de nosotros, como muestra de su amor. Los bosques son los pulmones afuera de la ciudad. Regalemos agua buena para poderlos cuidar. Y son seres agresivos que no saben ni cuidar, ni sus vidas, ni sus casas, pues les saben más. Aprendamos ya esto, esto ha de terminar. Pues cuiden bien sus plantas, pues no quedamos sin nada. Muchas gracias.